En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer unas tinajas de imitación de barro que quedan súper auténticas con materiales de desecho y de una forma facilísima. Soy Lola Temprado, bienvenido a las cosas de la Lola. Como siempre os digo yo compro más por el recipiente que por el contenido y eso lo que me pasó cuando vi esta botellita infantil de agua mineral en el supermercado. Tiene tres partes por lo que rápidamente le vi la utilidad. Tres vasijas de barro de imitación. Entonces me la llevé a mi casa y probé porque tampoco todos los plásticos sirven para lo que yo quiero. Una vez quitado el envoltorio me quedó esto. Marqué con un rotulador indeleble para saber por dónde tenía que cortar y no desviarme. La parte de la boca se puede hacer por donde tengo la marca puesta o en el caso de esta que voy a cortar que va a ser justo aquí, donde empieza a estrecharse la pancita ya. Se puede hacer dependiendo de la largura que se corte de boca puede salir de una manera o de otra. Utilizando el fuego de una cocina de botano voy a calentar la cuchilla de un cúter y voy a cortar con mucho cuidado de no quemarnos ni cortarnos. Así con el calor se corta estupendamente y muy rapidito. Se voy calentando la cuchilla conforme se va enfriando y procurando guiarme por la marca negra que he hecho del rotulador voy a separar por los cortes antes hechos. Utilizando una sartén, yo esta la tengo para uso de manualidades. La pongo a fuego lento y voy a poner cada uno de los bordes que he cortado encima y cuando ya está calentita le paso así girando, girando y haciendo una ligera presión para que los bordes se calienten y se vuelvan hacia adentro o hacia afuera en función de por donde cortemos la vasija. Así se quedará. Esto lo que hace es que deja mucho más rígido el borde y evita que sea flexible. Mirad la misma parte de la botella cortándole el cuello más arriba o más abajo como cambia totalmente. Parece que sean dos vasijas diferentes. Una tiene el cuello cortado por encima y el otro a ras del globito. Esta es la de arriba, como estáis viendo, esta la de en medio y esta la de abajo. Corto ahora unos redondeles para tapadera tanto de el fondo como de la parte de arriba. El cartón tiene que ser un poquito rígido. Yo estoy utilizando uno de caja de zapatos. Pongo ahora un poco de silicona por el borde. Yo estoy utilizando una amarilla porque es la que tenía en la pistola. También podéis utilizar un pegamento de contacto que tengáis. Lo ajusto, lo aprieto para que quede hermético y recorto el sobrante con una tijera. Aquí tengo dos globitos iguales en la parte superior de la botella, pero en una he utilizado de boca la parte ancha y de otra la parte estrecha. Está igual. Ahora tocaría hacer la barbotina, pero como tengo un vídeo anterior en el que lo explico específicamente y no quiero alargar demasiado este vídeo, os dejo el enlace para que paséis por ese vídeo y lo veáis. Aquí utilizando un pincel suave le voy a dar al cacharro en sentido horizontal para que simule la rotación del torno. Como veréis tiene un agarre estupendo en el plástico incluso que no agarran todas las pinturas y queda fenomenal. Así lo hago con las tres partes de la botella. Yo en este caso la parte de abajo no la voy a hacer, voy a hacer dos partes superiores y una parte central. Extiendo bien la pintura y dejo secar. Lo que tarde en secar depende de la temperatura ambiente. Una vez que está seco le aplico la segunda capa. Esta pintura que está en el bote ya se ha espesado un poquito más y ahora ya le voy a dar una segunda y ahora le pinto el fondo de abajo tapándole el cartón para que me quede como una vasija de barro total. Hago lo mismo con la tercera vasija esta de la boca alta. Os puede pasar que si pasa mucho rato entre una y otra la pasta a la pintura se os espesa demasiado. Yo para eso tengo una solución y es que cuando voy a estar mucho sin utilizar la lavar botina le pongo como un dedito de agua por encima y así mantiene la humedad y sella totalmente el agua la pintura y así se mantiene estupendamente. En el caso de que se hiciera algún tipo de granito granuladito dentro de la pintura yo lo pongo en un colador de mallas muy finas y lo simplemente lo cuelo para que el grano quede dentro del colador. Pero por lo general hago la cantidad justa como para hacer las cacharritas que voy a hacer en el momento y así no me tiene que sobrar. Mirad como con esta segunda mano ya tiene apariencia absoluta de barro. Y ahora ya esta tercera más espesita va a darle ya ese toque perfecto de imitación que bueno queda auténtica del todo. Un punto importantísimo es el envejecido. Este lo conseguimos con betún de judea si lo tenéis al uso pues directamente del bote si no lo podéis hacer con la receta que os di en un vídeo anterior que os dejaré el enlace para que lo hagáis. Lo doy así con un pincel de forma rápida para que no se nos seque. Este está bastante espesito porque a mí me gusta que quede la vasija con un tono oscuro pero si no lo queréis tan espeso lo podéis aplicar dándole un poquito de aguarrado mezclando con un poquito de trementina o aguarrado. Bueno ahora sin pararme a nada le paso un trapo de algodón que no deje pelusa y evidentemente mientras más le frotéis más se va a quitar este betún, este añejador. Le voy pasando y los bordes tanto de arriba como de abajo las hendiduras que tiene no se lo voy a quitar. Se lo voy a dejar así más oscurito. Y así voy a ir quitándole hasta donde yo quiera. Mirad la diferencia de la que está en la mesa y la que estoy dando. El cambio de color que tiene tan espectacular. Paso importantísimo el que viene ahora. Antes de que se seque el betún de judea sobre la pieza tengo aquí las cenizas de dos cigarrillos y tengo también un puñadito de harina de trigo o de maíz. Lo que voy a hacer es tomar parte de una y parte de otra, incluso a veces voy mezclando así entre los dos y lo voy a aplicar por encima impregnando toda la cacharra para que se quede más antigua todavía, más vieja y borbolienta. Mezclando así. ¿Por qué mezclo con harina? Pues porque yo habitualmente lo hago con la leña quemada, con la ceniza de la chimenea o de la estufa. Pero como muchos de ustedes viviréis en ciudad y no tendréis acceso a esa ceniza de la leña quemada os doy la posibilidad de que con la ceniza de un cigarro lo hagáis. Pero como no tiene peso ninguno y no impregna lo que tiene que impregnar, por eso la mezclo con la harina para que le dé consistencia y así aplicarla como si fuera el otro tipo de ceniza. Y queda fenomenal, queda fantástico. Pues así las hago todas ellas. Una vez que ya se ha secado un poquito el betún y queda impregnada la ceniza dentro de la pieza le paso así un poquito, no quitándosela del todo sino solamente por parte. Ahora le voy a poner algo que igual os parece absurdo. Lo voy a rellenar de arena de playa o cualquier cosa que tenga peso. ¿Por qué hago esto? Yo veo que la vasija, a pesar de tener una apariencia de barro, cuando la cojo con la mano no pesa nada. La barbotina que yo le aplico es tan ligera que no le aporta peso. Y como yo quiero creerme que es una vasija de barro de verdad, la lleno para que tenga esa solidez y esa fuerza que le da el peso del barro. Podríamos pensar, bueno, si eso va a estar allí en el Belén y nadie lo va a tocar, pero lo sé yo. Y como yo lo sé, si yo lo hago creyéndome lo que estoy haciendo, eso se transmite. Ahora le voy a poner un poco de silicona por el borde y le voy a colocar la tapita de cartón que hice al principio con la del fondo, sellando completamente la boca para que quede bien sellada, bien cerrada y que no se caiga nada absolutamente de arena. Utilizando ahora un trocito de porespan destruido o del blanco de bolita, voy a poner encima, voy a marcar y voy a cortar la tapadera. En este caso le voy a hacer una de simulación de tablilla. Corto y marco unas líneas así a lo largo y pasándole el cepillo de escoria le hago la veta de la madera. Dos tablitas en sentido contrario y un poquito de media luna encima completan la tapa. Ahora mezclando un poco de óxido amarillo y marrón, la voy a pintar para simularle el tono de madera vieja. Aplico ahora un poquito de color carne para sacarle el desgaste natural y aclarar un poquillo y la tapadera estará terminada. Pinto el cartoncillo de marrón por encima y aplico a la tapadera un poco de silicona pegando en la parte de arriba para que no se mueva y se quede en su sitio. Para una de las bases arredandillas voy a utilizar un trocito de gasa, de estas que vienen en paquetitos de farmacia y la voy a utilizar para cerrarle la boca. Para que no se vea tan blanca la he teñido con un poquito de agua manchada con óxido amarillo y ahora doblando en varias partes para que se quede un poco más tupida y cortándola en cuadraditos la voy a dejar a medida de la boca de la tinaja, que quede solamente colgando cuatro piquitos hacia los lados. La voy a desmalenar un poco para que se vea como más antigua y poniéndola sobre la boca con un trocito de hilo de saco voy a darle una vuelta y hacerle un par de nuditos. Y mientras ves las piezas terminadas te voy a recordar que te pases por mis otros canales Entre Belenes, dedicado a tutoriales solo de belenismo Naturalmente Lola, de cosmética natural, trucos caseros y remedios naturales y mi nuevo canal, más que fácil, donde verás versiones aceleradas de vídeos estupendos que te van a encantar. Y bueno, espero que este también haya sido de tu agrado, que lo pongas en práctica y recuerda siempre que el valor de las cosas no están en lo que cuestan sino en que tú tengas la satisfacción de hacerlo con tus propias manos Comparte este vídeo si te ha gustado y yo te mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo